En el despacho del gobernador de Norte de Santander se llevó a cabo la rueda de prensa con el delegado de la Registraduría Nacional para el Registro Civil y la Identificación, Luis Fernando Criales Gutiérrez, quien manifestó que su visita fue para hacer seguimiento de las acciones adelantadas por la entidad para atender a los colombianos retornados de Venezuela. En cifras lo que podemos decir muy concretamente es que en lo corrido del año nosotros hemos atendido más de 20 mil colombianos, hijos de padres o madres colombianos nacidos en el exterior, que por constitución tiene el derecho a la nacionalidad colombiana. Y si tomamos las cifras desde que comenzó esta crisis migratoria en Venezuela, nosotros en solo Norte de Santander hemos atendido más de 40 mil hijos de padres o madres colombianos que han retornado al país. En este momento tenemos ya en Cúcuta dos unidades móviles adicionales funcionando para atender esta población. Tenemos otra unidad en Villa del Rosario, tenemos otra unidad que va por los municipios del área rural de Norte de Santander, que en este momento está en el municipio de Toledo. A final del mes vamos a tener otra unidad desplegada en Cúcuta, con lo cual tendremos entonces cinco unidades. Cada unidad de estas está conformada por cinco funcionarios de la registraduría que los hemos traído de otras regiones del país. Cada unidad tiene sus propios equipos, tienen equipos de procesamiento, tienen equipos de fotografía y tienen la capacidad de darle a cada ciudadano que se acerca no solo su registro civil, si cumple las condiciones, sino además de una vez sale con la contraseña del documento de identidad. También hemos buscado un sistema nuevo de agendamiento de citas que está operando desde finales del mes. Las citas las estamos dando en el polideportivo del colegio municipal y así le facilitamos a la gente que no esté durmiendo en la calle esperando una cita, sino todos los que entran les damos una cita. Estamos dando las citas del mes, pero multiplicando por dos nuestra capacidad de atención.